Gran Misión Vivienda Venezuela Como todos los jueves, la Gran Misión Vivienda Venezuela entrega casas a las familias más necesitadas. Esta vez se otorgaron en todo el país 609.349 hogares de la patria, de los cuales en el estado Anzuategui contribuyó con 142 viviendas en 17 municipios de la entidad, 10 de ellas a familias del sector La Guarita, zona rural del municipio Capistrano. Este proyecto habitacional contempla 25 hogares. Hasta ahora en el municipio Capistrano se han entregado 279 viviendas de las 43.180 que se han entregado en todo el territorio. Actualmente 13.823 casas están en ejecución.